Saludos cordiales, bienvenidos un día más a la sección reaccionando a las ruedas de prensa de Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid. En este caso toca la rueda de prensa pospartido después del Athletic Club 0-Real Madrid 1. Vamos a ver qué es lo que le preguntaron a Zinedine Zidane, qué es lo que respondió. Ya sabéis, un partido con polémica, señoras y señores, así que veremos cuáles son las preguntas y las respuestas. Como siempre ya sabéis el modo de actuar, pregunta al periodista, si dice algo interesante, pauso, digo mi opinión. Si Zidane dice algo interesante, más de lo mismo. Así que ya sabéis, si os gusta esta sección, like. Ya sabéis, de momento con el strike puesto en formato estreno, cuando me quiten el strike volverá a ser en vivo y en directo. Vamos a la carga con las preguntas que le hacen a Zinedine Zidane, señores. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Son siete victorias consecutivas, ya cuatro partidos sin encajar gol seguidos. La liga está más cerca, aunque va a decir que no, pero de qué está más satisfecho desde la reanudación de la competición, de la solidez defensiva del equipo o de la paz. Estancia que tienen para seguir buscando el gol, aunque quede poco tiempo, como quedaba hoy, como faltaba el día del Getafe. Yo creo que es nuestra, sobre todo, nuestra solidez, porque al final se trata de eso, es lo que estamos, lo que estamos demostrando es... Hombre, justamente en el partido de ayer, mucha solidez tampoco se vio, ¿vale? Porque vimos una primera parte donde la banda de Marcelo fue un auténtico estropicio, que parecía allí, vamos, una carretera absolutamente sin ningún coche, ¿eh? Podías correr a la velocidad que corrieras, a la que te diera la gana, que no te iban a multar ni nada, ¿eh? Porque tenías una autopista y Williams, vamos, porque estuvo muy desacertado, porque en condiciones normales, si tiene el día, pues a lo mejor nos mete dos o tres, ¿vale? Porque Marcelo sudaba completamente de bajar a defender. Y, claro, pues tenía que venir Militao, tenía que venir Sergio Ramos a taparle sus cagadas y esto descolocaba al equipo absolutamente, o sea, que solidez, solidez, de verdad, ¿eh? De verdad lo digo, o sea, si Marcelo este año no hubiese jugado ni un solo partido, el Madrid llevaría 10 goles encajados o menos, tendría una marca absolutamente de locos, histórica, ¿vale? Histórica, ¿eh? De goles encajados, ¿eh? Pero, claro, cuando juega Marcelo, pues es un despiporre, ¿no? Y es un milagro que nos llevemos los partidos sin encajar gol, la verdad. Es nuestra fortaleza y, sobre todo, nuestro equilibrio. Cuando perdemos el balón, yo creo que defendemos todos y eso, bueno, últimamente lo que estamos haciendo muy bien. ¿En qué momento, señores, pasó el Real Madrid de ser un equipo que buscaba golear los partidos, marcar todos los goles posibles, a ser un equipo defensivo, ¿eh? Que busca el equilibrio defensivo, que no te marque ni luego aprovechar alguna, ¿no? Muy a los atléticos de Madrid, ¿no? Ganar los partidos por 1-0 y tan feliz. A la hora de jugar nos ha faltado un poco de brillanteza ofensivamente. Vale, por lo menos lo reconoces. Por eso que podemos siempre mejorar y es lo que vamos a hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué falta esa brillantez en la creación de fútbol? ¿Es capaz de ver el problema que hay o no es capaz? ¿Le está buscando solución o no le está buscando solución? ¿O simplemente se conforma porque con las victorias, como van llegando, aunque sea ganando 1-0 de penalti, sigan. ¿Se está buscando solución o no? Eso lo quiero saber yo, la verdad. Quiero saberlo. Es lo más importante, es nuestra fuerza de defensión que hemos demostrado otra vez hoy. Gracias. Edo Aguirre del Chiringuito. Mamá Aguirre y llegan los anuncios, señores. Anuncios, anuncios, anuncios. Saltad anuncios. Adelante, Edo. Mamá Aguirre. Hola. Enhorabuena por el triunfo, soy Edo Aguirre del Chiringuito. Se está hablando mucho tanto de la jugada del penalti a Marcelo, que ha dado el gol de Sergio Ramos de penalti, como otra jugada que hay un pisotón de Sergio Ramos sobre Raúl García. No sé a usted qué le parecen estas dos jugadas y si está un poco cansado de que la opinión pública diga que el VAR regala penalti saltea al Madrid. Sí, estoy cansado porque al final siempre hablamos de lo mismo. Parece que nosotros ganamos los partidos solo por el tema de los árbitros. Al final no es así, nosotros estamos en el campo y hay que respetar al Real Madrid, hay que respetar a los jugadores lo que están haciendo en el campo. Pero bueno, esto no va a cambiar, te digo mi sensación. Esto no va a cambiar porque llevamos 118 años robando según la gente y si en toda la historia el Madrid nunca ha ganado nada justamente, pues no va a cambiar ahora, ¿no? Esto no va a cambiar, ya lo dice Zidane. Ahí estoy al 200% de acuerdo con él. Esto no va a cambiar. Cualquier título que gane el Real Madrid se va a decir que ha sido robado. Toda la vida ha sido así. No ha cambiado nunca jamás. Nunca jamás, señores. Nunca jamás. Nosotros estamos luchando. Luego yo creo que, como siempre, el árbitro se ha ido a ver la jugada y ha apretado penalti porque hay penalti. Nos vamos a la cadena SER. Javier Esraez. Hola. ¿Qué tal? Hola. Buenas. Muy buenas tardes. Una victoria muy importante. Están a cuatro partidos de conseguir una liga más. Sería su segunda. Usted siempre ha hablado y ha ponderado la liga y eso que ha ganado tres Champions. No sé si ha dado tiempo a hablar con Sergio Ramos de esa jugada. A tu día, CSE. Es una cosa extraña, ¿vale? Porque es que cuando hay una polémica en torno al partido del Real Madrid todas las preguntas son en torno a la polémica. En cambio, si hay una polémica en el partido del Barça ¡Ni una pregunta! ¡Ni una pregunta, señores! ¡Ni una pregunta! Se oculta, se esconde. Incluso, pues, censuran a los periodistas que quieren preguntar acerca de ello como censuraron al chiringuito en la rueda de prensa de Fútbol Club Barcelona. ¿Os dais cuenta, señores, de cómo va el percal, eh? ¿Os dais cuenta, eh? Si es que luego dicen que la prensa es madridista y demás historias, coño. Cada vez que hay una polémica a favor del Madrid o lo que sea ¡Venga, venga, venga, preguntadera! Vamos a hacer todo el ruido posible. Lo otro se oculta, no se dice nada, no se pregunta nada, ¿vale? No se pregunta nada, ¿eh? Pero bueno, ahora la verdad es que tú lo piensas y la verdad te da la sensación con lo que escuchas que el Madrid está robando todos los partidos y que el Barça está siendo perjudicado en todos los partidos, ¿vale? O sea, tú con el rebumbore que estás montando es la sensación que te queda. Y la realidad no tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver. Estamos hablando de que a Messi le podrían haber expulsado en tres partidos de los últimos cinco, ¿eh? Y no le expulsaron ninguna vez. Estamos hablando de que al Real Madrid dejaron de pitarle con 0-0 el otro día un penalti a Karim Benzema. Nadie dijo nada, ¿eh? Se está hablando también de jugadas bien pitadas quejándose de jugadas bien pitadas o sea, de verdad es alucinante. O sea, uno lo piensa, ¿eh? En su mente y dice pero ¿cómo es posible que estemos en esta situación? Y con este pensamiento aquí en el aire alucinante, ¿vale? Donde de todas las jugadas que se está hablando habrá una y media o dos tirando a largo de todas las que se han hablado que puedan ser dudosas, ¿vale? Dudosas, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Si ayer Piqué estaba haciendo gestitos tras un gol bien anulado, ¿eh? Así va la cosa, ¿eh? El tema arbitral aparte de que le preocupe y le canse cree usted que va a seguir sin parar que va a ser algo que va a ser cotidiano los próximos días Bueno, no sé Como siempre, ¿eh? Si es que cada año pasa lo mismo Si es que cada año pasa lo mismo Si hemos visto ligas que ha terminado ganando el Barcelona, ¿vale? Que han estado ayudando al Barcelona por activa y por pasiva durante toda la temporada y al mínimo partido que le han perjudicado uno solo, ¿vale? Estamos hablando de un porcentaje de 90-10 Y han dicho mano negra en la prensa, ¿eh? Hacen todo el ruido que pueden a la mínima que ven peligrar su posición de líder, ¿eh? Y ahora que se nota que el Madrid se ha puesto líder y dice Uy, hay que ensuciar el título a Real Madrid como de lugar, ¿eh? Nunca puede quedar como que el Madrid ha ganado justamente Jamás ¡Nada! ¿Eh? Si llevamos 118 años así y nunca nos han dado un título merecido y decir, mira, lo habéis ganado justamente ¿Cómo va a ser ahora, no? En año 2020 Jamás de los jamases Lo que van a hacer si van a seguir por ahí pero nosotros nadie nos va a quitar lo que lo que nosotros el objetivo es pensar y seguir jugando al fútbol como lo estamos haciendo y y nada más y la jugada la de Sergio no, no hablé con él y la de Marcelo ni tampoco ni hablé con él yo creo que solo hay personas ahí que hacen su trabajo y ya está hay que respetar también eso pero bueno nosotros te digo vamos a seguir con lo que con lo que estamos haciendo centrarnos en en el fútbol y nada más Eso es lo que tienen que hacer Eso es lo que tienen que hacer Cadena Coppe Miguel Ángel Díaz Buenas tardes ¿Qué tal Zinedine? En directo en tiempo de juego Miguel Ángel Díaz de la Coppe Se está confirmando Sergio como un auténtico especialista desde el punto de penalti Este año no ha fallado en ningún lanzamiento Creo que en el Madrid lleva 19 de 20 Una auténtica barbaridad ¿Cree que es más fiable tirando penaltis Sergio Ramos que por ejemplo Cristiano Ronaldo? No, los dos estaban Vaya pregunta Vale Vaya preguntas Tío O sea ¿Ahora quieres dejar mal a Cristiano Ronaldo? De verdad Miguelito Tienes que intentar meter aquí al entrenador del Real Madrid en un berenjena y decir Pues cuál los lanza mejor Estamos hablando de Cristiano Ronaldo una leyenda del club ¿Cómo le va a faltar el respeto a Cristiano Ronaldo diciendo que Sergio Ramos los tira mejor? Pondrán valor a los dos como es normal ¿No? Como es normal de verdad Miguelito De verdad ¿Eh? Que nivel chico Que nivel Los dos Están fiables los dos Pero Sergio Sí Es un especialista también ¿Qué nivel? Yo creo que se queda también entrenando Anuncios 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 Vaya nivel de preguntas señores He hecho Un muy buen partido El otro día entró en el partido que ha sido un partido complicado físicamente y entró también muy bien y bueno me alegro por él porque al final todos los jugadores lo que te puedo decir es que están todos enchufados todos están concentrados y cuando le toca tocar cuando le toca jugar a uno intenta hacerlo hacerlo bien y Miri lo ha hecho bien hoy Miri Miri Pasamos al diario Mario Cortegana Buenas tardes Hola mister ¿Qué tal? Buenas tardes Enhorabuena por el tiempo Le quería preguntar un poco más por la situación de James porque si no le he entendido mal me ha parecido que he explicado que ha sido el propio jugador que pesados con James de verdad que pesadilla con James que pesadilla con James eso que no es español imaginaos si fuera español la presión que harían que pesadilla que ha pedido no entrar en la convocatoria si nos puede aportar algún detalle más sobre porque no parece muy normal que un jugador profesional estando bien físicamente le pida a su entrenador entrar en la convocatoria pero por eso estos son cosas nuestras tú me has preguntado yo te he contestado y ya está pero no te voy a hablar nada más de eso la verdad que el tema James me la trae bien floja me la trae bien floja si el chico no quiere estar en el Madrid porque se siente triste porque no confían en él pues él ya sabía lo que le iba a suceder si se quedaba en el Real Madrid lo sabía de sobra o sea que no le ha pillado de nuevo no le ha pillado de nuevo lo sentimos por él ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? buenas tardes Carlos ¿qué tal? buenas tardes Zidane hola bueno te quiero preguntar evidentemente con este resultado y con el más 7 de ventaja sobre el Barça a falta de lo que haga esta noche ya sabéis que esta rueda de prensa es anterior al partido de Barcelona Barcelona en Villarreal imagínate la euforia se va a desatar todo el mundo piensa que el Real Madrid tiene ya la liga en su mano y que prácticamente está ganada no es así no es así no es así para nada utilizas alguna estrategia algún mensaje especial para tus jugadores para intentar frenar esa euforia yo recuerdo que del Bosque siempre decía que una de las labores y ha sido tu entrenador para del entrenador era precisamente frenar la euforia en estos momentos y animar al equipo en momentos duros no sé cómo se gestiona todo esto cuando vas a empezar a recibir mensajes de que la liga ya está casi ganada bueno nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en lo que estamos haciendo nada más lo de fuera no podemos escuchar las cosas de fuera porque al final en la liga se va a decidir al final como siempre como siempre en esta liga bueno muchas veces y no va a cambiar nosotros estamos centrados en lo que en lo que son los partidos que nos quedan a nosotros nos quedan 5 4 y hay otros equipos que quedan 5 y ya está vamos a ver pero de momento hay que felicitar a los jugadores por lo que están haciendo porque son 7 de 7 pero no hemos ganado nada nada lo dicho lo que dice Zidane es correcto es así y hay que pensar que hasta que el segundo punto no sean matemáticos que seas campeón matemático no se puede celebrar nada porque en el momento que te pienses que has ganado la liga bajas un poquito los brazos y el Madrid que está ganando los partidos por un pelo vale por un pelo basta que bajen un poquito los brazos para que pierdas los partidos vale y se te vaya todo a tomar por culo es así o sea que han de mantener esa concentración al 100% para aunque sea ganar los partidos de la manera que lo estamos ganando que es por los pelos vale por los pelos como bajemos un poquito a la mierda se va todo luego está el caso de Alfredo Duro este que ya sabéis que empina el codo una barbaridad que bueno pues avergüenza a todo el madridismo o sea que madridista no se puede sentir avergonzado de este señor Alfredo Duro que hizo el show que hizo ayer en el chiringuito yendo a Cibeles como si fuera pues bueno pues lo que es lo que es para que seguir hablando vamos con las dos últimas preguntas Oliver Lorenzo Diario El País hola que tal buenas tardes Zidane me gustaría preguntarle porque ha comentado que al equipo le ha faltado brillante usted lo ha sacado esto a un asunto físico a otros motivos yo creo que yo creo que es un poco de todo pero físicamente seguramente porque nosotros jugamos cada tres días e incluso la semana que viene bueno vamos a jugar el viernes la semana que viene pero luego vamos a tener tres partidos en una semana para acabar y eso y eso de todas formas algo algo al equipo pero no no solo a nosotros yo creo que a todos los equipos porque estoy mirando a todos los equipos y cuesta cuesta para crear y para y para hacer ocasiones de goles y yo creo que el físico es muy importante por lo menos físicamente estamos todos un poco en la misma línea que nos cuesta a todos cuesta a todos los equipos lo estamos disculpando yo por lo menos lo estoy disculpando por el tema del coronavirus vale lo estoy disculpando a pesar de que estoy a disgusto con el fútbol que estoy viendo de Real Madrid y lo digo claramente pero lo disculpo por el tema del coronavirus pero hay que decir vale que no me sirve no me sirve la verdad no me sirve porque realmente esto es lo que estamos viendo durante toda la temporada antes del parón el fútbol de Real Madrid era muy malo de verdad era muy malo que se ha vuelto muy conservador vale y en ataque la creación es muy escasa muy escasa diría incluso que hemos mejorado después vale hemos mejorado porque ahora tenemos por lo menos efectividad que antes no la teníamos vale antes no la teníamos y ahora por lo menos tenemos efectividad pero yo creo que a la hora de crear jugadas de gol y situaciones es que muy paupérrimo la verdad muy paupérrimo el equipo tiene que mejorar y la cosa viene repito desde el principio de temporada y bueno del año pasado el año pasado por ejemplo al final del partido cuando tú terminas los partidos 20 minutos del final hay mucha diferencia entre el inicio y el final también hay que decir que depende de los cambios que saques porque si sacas más joderes de refresco o sacas dos cambios como has hecho muchas veces pues es normal que los tíos sacan 20 y eso vamos a finalizar con el presidente Antoine 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 estáis en una serie de 7 victorias seguidas quería conocer tu sentimiento sobre el paso que habéis dado hoy con esta victoria a Bilbao porque era un rival que parecía intocable por lo menos muy difícil de batir porque lo importante es que la base nuestra base es muy buena y nos ha permitido ganar estos partidos pero sabemos siempre que aunque no tengamos muchas ocasiones sabemos que si estamos bien defensivamente en algún momento vamos a tener ocasiones y que nos vamos a convenir bueno pues aquí se acaba señoras y señores la rueda de prensa de cine de Incidán y simplemente bueno pues agradecer una vez más a toda la gente que lo apoya con sus likes su apoyo sus comentarios en formato estreno y bueno pues nos vemos en un próximo vídeo señores si salís a la calle ir con cuidadín os deseo como siempre una feliz navidad nos vemos shhh 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 shhh